En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por Scala 102.5 FM como emisora matriz Enrique Rojas desde San Pedro de Macorís Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes Al programa número 3032 De Grandes en los deportes Como de costumbre Transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por Grandes en los deportes.com Para todas partes del mundo Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Enrique Rojas desde Estados Unidos Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo a todo el que escucha Grandes en los deportes en este viernes 19 de mayo ya se está diluyendo Diluyendo escapando marchando El mes 5 del año 2023 Se nos va la vida entre las manos Como si fuera un puño de agua que no logramos retener Dionisio Se nos escapa El agua siempre encuentra una salida Así también la vida Que se nos escapa Te mencionaba ayer Dionisio Que Colombia Estaba tocando la puerta para ver si se ampliaba la serie del Caribe Hoy nos dijo el licenciado Juan Francisco Pueyo Herrera Comisionado de Béisbol del Caribe Que la serie del Caribe de Miami Podría ser ampliada A 8 equipos ¿Cómo? Y que eso podría ocurrir tan temprano Como la próxima semana O quizás se tome un poco más de tiempo Pero podría ocurrir Lo más temprano Que podría ocurrir es la próxima semana ¿Y cómo cuadrarían en un solo estadio? 8 equipos 12 estadios 12 estadios En el área de Miami Incluso Me dijo el licenciado Pueyo Herrera Que si no se agranda la serie Todavía Están planeando Agregar otro estadio Para ese juego De las 10 de la mañana No necesariamente jugarlo Todos los días En el Long Depot Park Sino colocar De ese juego inicial De súper temprano O candidatos El estadio de la Universidad de Miami Donde juegan los huracanes O el de la FIU La Florida International University Interesante Estadios de dos universidades Para que no cojan miedo Allá afuera Y vayan a creer que los estadios de universidades En Estados Unidos Son pequeños potreritos Son pequeños potreritos Sin gradas No 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 vayan a pensar eso El estadio de la Universidad de Miami Le da 200 millones de patadas Al mejor estadio que tenga República Dominicana ¿Cómo? Sí señorita Porque así es que son los estadios de universidades En Estados Unidos Pero repito Vamos al punto de nosotros Que no vamos a discutir ahora Sobre Lo bueno Lo malo Que podrían ser los estadios universitarios La serie del Caribe Podría ser ampliada A 8 equipos Hay que darle mucho crédito Enrique Al licenciado Pueyo Porque hace Cuanto Estábamos diciendo Que la serie del Caribe Era un torneo Muerto Cuatro años Cinco años Y lo que ha pasado Él no me quiso mencionar los candidatos Pero atención A la lista de candidatos Que recogió El departamento de averiguaciones Canadá Colombia Panamá Y un equipo de Asia Están entre los que aspiran A conseguir los últimos dos puestos Si la serie del Caribe Es ampliada A 8 No es fácil Te repito Para que me entiendas Si no escuchaste Canadá Si ese gigante De América del Norte Alguien preguntará Allá afuera Pero como Canadá Tienen una liga Yo no sé si tienen una liga Curacao no tiene ninguna liga Tampoco Y está en la serie del Caribe Ya tener liga No es importante Para ir a la serie No es relevante Repito Canadá Colombia Panamá Y un equipo asiático Reitero lo que estaba diciendo ahorita Y esta información que tú das Es trascendental Muchísimo Pero muchísimo crédito Al licenciado Pueyo Y a su equipo En la Confederación de Béisbol del Caribe Porque le están dando un giro dramático A este evento En los últimos 5 años Fue hace 5 años Que fue la serie del Caribe de Panamá Donde Donde casi hizo sobra El evento Porque tuvieron que quitárselo a Venezuela Por la situación Política y social de ese país En ese instante Y de repente La serie del Caribe Hoy De ser un evento Que casi deja de celebrarse Hace apenas 5 años Hoy está todo el mundo peleando Ya sea para montarla O para participar Y hay que dar 200 mil Para entrar en esa conversación Por eso Recuerden ese pequeño dato No es que ellos quieren participar Y van de boca No, no, no Tú tienes que asegurar 200 mil Y negocio Para hacer opción Todo el crédito del mundo De verdad Nuevamente lo tengo que decir Porque Así como uno dice muchas veces lo malo A veces dejamos de decir lo bueno Y en esta oportunidad Le toca muchos aplausos La serie del Caribe hace 10 años La veíamos como un evento A punto de morir Luego vino el cambio del formato En el 2012 Para el formato De celebrar Un juego final Hace 5 años 2013 Si La decisión se tomó en el 2012 Y en el 2013 Se celebró la primera serie del Caribe Con una final En México Y que ganó México Le ganó al escogido En un juego que duró 17 entradas 18 18 Perdón Que Enrique y yo salimos del Play Para buscar la ropa en el hotel Y corriendo para el aeropuerto Para irnos a tomar el avión de vuelta ¿Cómo? Hermosillo 2013 Así es Entonces Hace 5 años Cuando fracasó la sede Venezuela Que hubo que quitársela Y llevársela a Panamá Y que todos los países Tuvieron pérdidas groseras Ese año que ganaron Las estrellas orientales Y fueron a la serie del Caribe Y que ganó Panamá como local Y que ganó En su regreso a la serie Y que ganó Panamá como local Como invitado Y en su regreso a la serie Pero hoy la serie del Caribe Después de la sede de Venezuela De este año Y de la República Dominicana Del año pasado Parece otro evento Pues entonces ¿Por qué tú Ese aplauso que dijiste de boca Para el licenciado Pueblo Herrera No lo da en la consola? ¿O es que ustedes Lo están vendiendo Ahora los aplausos? Eso es Rafael Que cobra por los aplausos Ha evolucionado la radio Antes era por poner el disco Ahora Rafael cobra por los aplausos Hay otro tipo de payola ahora La evolución de la payola Dominicana Está registrado el primero Que cobra por poner aplausos Rafael Félix Que quede ahí Rafael No te deje quitar el crédito De ser el pionero ¿Cómo? Hoy está de cumpleaños Doña Sara Baret La madre de Luis Tomás Rae Baret 81 de los duros Una gran oyente De grandes en los deportes Felicidades Todo menos de esperanza Que el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidades Un año más en tu vida Felicidades a Doña Sara Baret Repito Ella es la madre de Luis Tomás Y parecería que es la principal razón De la felicitación Pero no Ella es una de nuestras más fieles oyentes Diaria Allá en Puerto Plata Eury Pérez Un abrazo fuerte desde aquí Un abrazo fuerte desde aquí Para Doña Sara Ella vive donde tú vacaciones Eso sí es verdad ¿Cómo? Eury Pérez logró su primera victoria En grandes ligas En su segunda salida Cinco entradas Un tercio Y una carrera Contra los nacionales Los MEC subieron a Gary Sánchez Quien firmó un contrato De ligas menores El 9 de mayo Luego de haber pedido Su release Su licenciamiento A los gigantes de San Francisco Que no tenían espacio para él En el roster de grandes ligas Sánchez Batió de 13-6 Con un honrón Y seis boletos En su breve actuación En el Syracuse La triple A de los MECS Se supone que hoy Debe estar en uniforme Y hábil para Activo para jugar Con los MECS de Nueva York Así que Gary Quien jugó La primera parte De su carrera Con los Yankees Ahora regresa a Nueva York Pero a Queens No al Bronx El gigante Félix Bautista Logró el salvamento En Su última aparición Que fue en el penúltimo juego De la serie De los Angels Contra los Orioles Y ahora en la temporada Bautista tiene marca De dos y uno Efectividad de Uno punto treinta y cinco Y once salvamentos Más Asombroso Treinta y ocho ponches En veinte innings Bautista Bautista Desde su debut En grandes ligas El año pasado Tiene efectividad De dos puntos Cero cero Con veintiséis Rescates Y ciento veintiséis Ponches En ochenta y cinco Entradas y dos tercios Félix Bautista El gato Es el jugador Brugal del día Grandes en los deportes En los deportes Ron Brugal Presenta El jugador del día Estoy con Félix Bautista A la montaña Ya luego De un año De novato Relevista del año Del mes En abril Y ya luego Este gran Desempeño Enfrentando a Trout y Gostani Para conseguir El tratamiento ¿Cómo me puedes decir? Bueno Siguiendo la Consistencia Durante toda la temporada Tratando de De atacar Ya que son Unos bateadores O sea De poder Bateadores en contacto Con unos bateadores O sea Tratando de De hacerle Picheo incómodo Que ellos puedan Tener contacto Suave O por allá Me quiero enfocar En ese turno Contra Tani Porque Primero Iniciaste con la bola rápida En los dos primeros Picheos Y luego caíste 2 y 1 Y confiaste en tu splitter ¿Puedes hablar un poco Sobre eso? Sí Atacándolo Entré con un plan Ya venía con un plan Para él Atacarlo Por la recta alta O sea Que no fuera la zona Porque tiene Tiene Como que dice Una zona completa Para hacer buen contacto Empecé atacándolo Por la recta alta Como yo tengo Conflir En mi splitter De un control por debajo Se lo lancé Y hizo su Finalmente Ha sido un año Muy bueno para ti Sin embargo Algo que no pasó El año pasado Es que estás envasando Más bateadores Y que tu splitter Sigue siendo élite Pero quizás No tan imbateable Como el año pasado Que era una cosa De videojuegos Que tú nos puedes decir De eso Es lo que estás buscando Para mejorar Trabajando Tratando de ser consistente Hacemos como tú dices O sea Ya los bateadores Vienen con un plan Hacia mí Ya yo estoy en el ojo de ellos Y ellos vienen Más reparados Hacia mí Y también Ellos Me la ponen en China A veces Ron Brugal Presento El jugador del día Celebremos con orgullo En cada jugada Junto a Brugal Embajador De lo mejor De nosotros Grandes En los deportes Gracias a Erwin González Por esa conversación Con el gigante Cerrador De los oriolas De Baltimore Félix El gato Bautista Dionisio ¿Tú sabes por qué El apodo Del señor Bautista? Ni idea Cuéntame ¿Por qué? Por el dibujo animado De Paramount Uno de los dibujos animados Históricos De Estados Unidos Félix de Cat No sé si nunca lo he visto Lo inventaron En la era Del Del cine mudo O sea No hablaba Félix el gato Era un gato negro Con los ojos blancos Y grandes Pero él le dijo Otro nombre Ahí a Félix Él le dijo Otro apodo La montaña No pero él Porque no sabe Él no sabe Él tampoco se sabe La historia de por qué La historia de por qué le dicen Félix el gato A Félix Bautista El cerrador de los oriones Hay un Félix Bautista Que le dicen el gato Yo creo Otro Félix Bautista No a casi todos los Félix Por la Por los cartoons Por los muñequitos Por los muñequitos Ok A todos los Félix Le dicen el gato Hay algunos que merecidas Algunos que inmerecidamente Tú sabes Ok Ok No es fácil Sí porque los apodos A veces como que no pegan Si a mí me dicen chiquito Tiene sentido No ahora mismo Ahora no Ahora no es bueno Que te digan chiquito Sí, sí Pero si a ti me dicen chiquito Y tú juegas baloncesto Y eres una estrella del básquet Y dices que en Villajara Como que no pegan Bueno Pero tú entendiste ¿Verdad? Yo entendí perfectamente O sea Hay apodos Hay apodos que pegan Y hay apodos que no pegan Sí Yo entendí perfectamente Sí No Ok Mira Seguimos con apodos No digo no Con Noticias En la NBA Los Denver Nuggets Vinieron desde atrás En el último cuarto Porque todo el tiempo Estuvieron dominando Los Lakers Y le ganaron 108 A 103 a Los Ángeles Para tomar ventaja 2-0 En la final de la conferencia Del oeste No cree nadie Lembre Bueno Están en casa Y en el basquetbol Increíblemente Salvo raras excepciones Dionisio La casa juega Un rol extraordinario Sí Más que en el béisbol Mucho más Mucho más Eso es tan increíble Que por ejemplo Ahora cuando se vayan A Los Ángeles Entre Nuestro amigo El Guasón ¿Cómo que se llama El Guasón? Jack Nicholson Jack Nicholson Y compañía Y Y el dueño De El que jugó a Twitter ¿Cómo que se llama? Elon Musk El que volvió un cebo Y un disparate a Twitter Elon Musk Elon Musk Y compañía Le meten terror a Denver Y Yo no estoy diciendo Que Denver No siga ganando Y que no gane En Los Ángeles Pero en el baloncesto Es tan increíble Que tuve todo lo contrario Que ocurrió En el partido anterior Cuando cambian de casa Hoy Miami Uno que sí ganó Como visitante Vuelve a estar en Boston Juego 2 Miami domina esa serie La del Este 1 a 0 Jack Morant Es un muchachito De 23 años Que es uno de los Ya con 23 años Es uno de los mejores Jugadores De la NBA Este año Por ejemplo El promedio Más de 26 puntos Casi 6 rebotes Por juego Y más de 8 asistencias Por juego En la temporada completa Pero el muchachito Tiene problemas serios Parece que el tiene Una juntiña rara Y Su Deleite Su principal afición Es hacer live En redes sociales Con pistolas Les gustan mucho Las pistolas Y enseñarlas Y mostrarlas Y le gusta mucho Beber alcohol Y lo exhibe Y lo exagera No es fácil Le gusta mucho Salir al aire Con un Pote Agarrando Y envicándose Del pote Dionisio Claro Esa es su vida Privada Lo de la pistola Y es un comportamiento Que viola Las reglas De la empresa Para la que Él trabaja Tanto para su equipo Los Memphis Grizzlies Como para La liga A la que pertenece El Grizzly El equipo Este año Tuvo que suspenderlo Ocho juegos Por una acción Parecida Hizo un live En Instagram Blandiendo una pistola Y Profiriendo amenazas Y ese tipo de cosas Un comportamiento Irregular Charles Barkley Bueno La compañía De calzados Nike Que tiene contratos Exclusivos Con pocos Jugadores de baloncesto La gente Piensa que son muchos No son muchos Él es uno de los pocos Que tiene Una línea Dedicada a él En Nike La empresa Quitó De su catálogo En línea El calzado De ese muchacho Como un primer paso De Separarse Alejarse De esa imagen Charles Barkley Ex estrella De la NBA Caballo Ese era caballo Caballo Y un caballo Caballo Analista De TNT Y lo que Comparten los derechos De la liga Con ESPN Habló del tema Y habló 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 Por mil años Escuchen De la boquita De comer De Mr. Charles Charles Barkley Lo que él piensa De Jack Moran Y el compromiso Que adquiere Una figura Pública Que recibe Que recibe Muchísimo dinero Por lo que hace Y porque su compromiso Va más allá De sus Simples Leyes Locales O regionales Oigan esto De Charles Barkley Grandes en los deportes En los deportes En grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente En las redes sociales Bueno Lo primero que tengo que decir Es que Tenemos unos idiotas Anormales Estúpidos En televisión Eso realmente me molesta Hablando de que George no violó Ninguna ley Que él no hizo Nada malo Que él está En un estado En el que se pueden Llevar armas de fuego Encima Esos tipos Son unos idiotas Y no voy a decir Otra cosa Porque La verdad es que No me van a dejar Eso me molesta Cuando oigo esto Porque Si usted gana 100 millones de dólares Al año Solo por practicar deportes Tu vida cambia Hay parámetros Y reglas Por las que uno Tiene que regirse Uno no puede hacer Estupideces Y eso es así Ahora Si usted quiere Hacer lo que le dé Su gana Y olvidarse De que usted Está ganando ese dinero Pues dele para allá Y haga Diga Voy a hacer lo que me da Mi gana Y voy a hacer videos Y voy a sacar pistolas Pero usted no puede Sacar dinero En la NBA Y hacer ese tipo de cosas Eso no se puede Sonidos de las redes Lo que dice la gente En las redes sociales Grandes en los deportes Ese muchachito Temetrius Jamel Jack Moran Tiene un contrato De 194 millones De dólares A los 23 años Le pagan 38,6 millones Al año Dionisio Y la Nike Le da A todos los Y la Nike Le da A todos los millones Del mundo También Por eso es que Barclay está hablando De 100 millones De dólares Al año No se puede Ser tan anormal Y ojo Cuando usted Es figura Pública Léase Atleta Político Periodista Presentador de televisión Etcétera 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 Y usted sale a la calle Y todo el mundo Lo conoce Por lo que usted hace De repente Usted tiene Por obligación Que es cambiar Su comportamiento En las cuatro paredes De su casa Haga lo que usted Le dé su gana Que nadie Lo está mirando Para la calle Ya es diferente Usted no quiere Ser figura Pública Usted no quiere La responsabilidad Que conlleva eso Quédese en su casa No sea atleta Como dice Barclay Renuncia a ese Contrato De 200 millones Más Los 12 millones Anuales Que le da Nike Suelte eso en banda Y haga viva De vivir Exhibiendo armas de fuego De querer parecer Un gángster De querer parecer Un narcotraficante De querer aparentar Ser un sicario Cuando no lo es Que es lo peor Que no lo es ¿Cuál es el maldito afán De aparentar Algo negativo Cuando se supone Que el rol Que usted está jugando Influye En otros De su misma edad Porque este tiene 23 O más jóvenes Dionisio Claro Charles Barkley Algunas veces Es criticado Por Bocón Así le dicen muchos Lo que él no tiene Es el miedo A decir la verdad Y enmendarle la plana Cualquiera Siempre ha sido así Ahí habló claro Y pelado Habló por mil años Sí señor Charles Barkley Así le decían Dionisio era un chiquito Para ser centro Pero El tamaño que le faltaba Para arriba Lo tenía para los lados Sí señor Y tipo que se le paraba Ahí abajo Tipo que terminaba En la tercera fila De la cancha Cuando él jugaba Se permitía Darle dos estrayones Al que tú estabas defendiendo En la época En la época Que se daban Muchísimos golpes No se permitía Darle dos estrayones No se permitiera Cuatro de pierna Ni piquete a los ojos Ni sacar cuchillo Pero dos estrayones Romperle un brazo Eso era normal Para Charles Barkley Y para otros Pero Él compensaba Quizás La falta de tamaño Para la posición Que jugaba Con una tremenda capacidad De oler Dónde iba a caer El rebote Pero sobre todo Porque limpiaba El pedazo Previamente Agarraba El centro Del otro equipo Le doblaba Una costilla Y al power forward Que le tocaba a él Le sacaba Dos o tres dientes Y después cogía El rebote solo Repito Yo estoy en contra De la violencia Y estoy a favor De que se haya eliminado El defender en la liga Estoy diciendo Lo que él hacía Cuando jugaba En la superliga De la LNB Los cañeros Le ganaron a los leones 104-98 Y los soles Le dieron Pau-pau A los metros De Santiago En la LNB Hay una revolución De los sufridos Dionisio este año Si Los reales De la vega Tienen 4 y 0 Los cañeros Tienen 4 y 1 Los soles Tienen 4 y 1 Y el equipo Que mete terror Metros Tiene 1 y 4 Leones y metros Y titanes Se han convertido En la mofa De coger los golpes En la liga No es fácil Yo no sé si eso Va a seguir así Ahorita se enojan Y van y contratan A jugadores Que ya dejaron De jugar en la NBA Que sus equipos Ya terminaron Y logran clasificar Pero en lo que Se refiere A la primera parte Del calendario Hay una revolución De los sufridos Hoy Marineros Contra titanes Ahí se van a juntar El hambre Y las ganas De comer Uno de los dos Tiene que ganar Por más que se cuadren Para perder Mientras que Reales enfrentará A indios En San Francisco De Macorís Liga Dominicana De fútbol Hoy OIM Contra San Cristóbal En el Félix Sánchez A las 7 de la noche Mañana Moca contra Delfines A las 4 de la tarde Y Atlántico De Puerto Plata Contra Pantoja En el Félix Sánchez 6 de la tarde El domingo Si va UFC El super líder De la liga Contra Jarabacoa A las 4 de la tarde A propósito Del Pantoja Contrató Un nuevo entrenador El venezolano Angleto Bonacorso Él llega La próxima semana Por lo tanto En el juego De mañana Estará como interino Jesús Quintero Nuestra selección Sub-20 Debutará En el Mundial De Argentina El domingo Contra Nigeria A las 2 de la tarde Primera vez Que una selección De fútbol De República Dominicana En cualquier categoría Participa En el Mundial De fútbol En Estados Unidos Ese torneo Será transmitido En Telemundo En República Dominicana Nadie Adquirió Esos derechos Y tengo que insistir De nuevo Y recordarle Al que está allá afuera Que no sabe Cómo funciona El asunto Los eventos Tienen un costo De la televisión Los que transmiten Los eventos En el mundo Es porque pagan Los derechos De televisión Eso no tiene nada Que ver Con vaina nacional Dije que Que el canal 4 Que el gobierno No, no Eso es un asunto Privado El que transmite El clásico mundial De béisbol En República Dominicana Es porque compra Los derechos El que transmite El mundial De la FIFA De mayores En República Dominicana Es porque Paga los derechos Para transmitir El mundial Sub-20 Hay que adquirir Los derechos ¿Cuándo se adquieren Los derechos? Con muchísimo Tiempo de antelación Incluso Hay países Que esperan A ver si su selección Clasifica Hay eventos Que se transmiten Si o si Por ejemplo República Dominicana No tiene equipo En el mundial De mayores Y transmite el mundial Cada 4 años Dionisio Y no tenemos equipo ¿Por qué? Es un evento Tan grande Que la gente Lo quiere ver Entonces República Dominicana No compró Los derechos Un canal Una entidad De República Dominicana No adquirió Los derechos Del mundial Sub-20 Eso no quiere decir Sin embargo Debo de decir Eso no quiere decir Que no Que no hay una dispensa Y le permitan comprar Sí porque los que venden Los derechos Siempre quieren vender Los derechos Exacto Y por esa dispensa A la que tú estás Haciendo referencia Leía Nathanael Pérez Dando una información En redes sociales De que El gobierno Dominicano Estaría en estos momentos Haciendo las gestiones Para lograr La transmisión De ese mundial Juvenil Y que en las próximas Horas Podría estar Dándose a conocer Algo al respecto Yo creo que la Federación de Fútbol Oye El gobierno Dominicano Debería tener Un asesor En estos asuntos Yo creo que sí El viernes Dice que Hablando de gestiones Es una ridiculez ¿Sabe por qué Dionisio? Desde que ese equipo Clasificó Debió comenzar Esa palabra Sí Estoy de acuerdo contigo No Que hoy El torneo Comienza mañana Dionisio Exacto El torneo Comienza mañana Aunque República Dominicana Debutará el domingo El Estado Dominicano Está claro Que necesita Un asesor En ese tipo ¿Por qué? Cuando nuestras muchachas Estaban jugando Creo que era el mundial De voleibol A mí me llamaron Mira que el de lo que Que ESPN Tiene los derechos A nivel de América Latina Que queremos transmitir A la reina del Caribe Pero es que esas gestiones No se hacen el día Antes de que comience un evento ESPN No es una revendedora De derechos ESPN Es un canal Que compró los derechos ESPN No tiene Los derechos Para revenderlos No puede Hay que Hay que llamar Al que los vende Pero por Dios Si hay un asesor De esa materia Le va dando seguimiento A los eventos Donde Clasifica República Dominicana Y automáticamente Comienza la investigación No Que el viernes Porque estamos diciendo Que jugaremos Nuestro primer juego El domingo Disque averiguando Disque preguntando Y el gobierno No tiene la culpa De eso Porque Ese no es un rol De ningún gobierno En ninguna parte del mundo ¿Qué tiene que ver Pío Santana Con el gobierno Pío Va y compra Los derechos Del mundial Y lo transmite Aquí siempre Se transmite El clásico Y nunca hay Que hablar Con ningún gobierno Ni hacer Ninguna gestión Grandes Delingas Vende esos derechos Los derechos De las olimpiadas Usted llama Al comité olímpico Internacional Hay un departamento De eso Que vende esa vaina A veces Lo venden en bloque Por regiones Y usted tiene que llamar A otra empresa Pero siempre Hay alguien Que vende eso Y lo que se estila Es que los canales Ahora el canal Puede ser del estado Pero es igual Es un canal Para fines De comprar los derechos No importa Si la entidad Es oficial O privada Esas gestiones Se hacen con tiempo Y se hacen Cuando Los equipos Clasifican Es mi humilde Recomendación Para el futuro Pero 24 horas Antes de un primer juego De un mundial Dice que Gestiones Que es eso La sola palabra Ofende Dionisio Esos son gestiones Eso debe de hacerse Con tiempo Eso es tan más perdido Que elijo El Inver Por dios Que pasa Hay que hacer Ese tipo de cosas Con tiempo El equipo Clasificó Cuando Hace meses Hace meses Es que no hay No hay ningún mundial Donde los equipos Clasifiquen Dos días Antes Del evento O una semana Antes Claro Y las federaciones También tienen que entender Algo Hagan su trabajo Yo no le estoy diciendo Promuevan No le estoy diciendo Ojo Para que no se coja Como por donde no es No le estoy diciendo A la Fedofútbol Que coja Su presupuesto Para comprar derechos Porque en el caso De Fedofútbol Ni el dinero Que le otorga La Federación La FIFA Ni el dinero Que le otorga El gobierno dominicano Para comprar derechos Pero hagan su diligencia De promover Lo que ustedes Están haciendo Exacto Y consiguen Donde se venden Como lo están vendiendo Porque región Y se lo llevan Y lo anuncian Para que potenciales Interesados Tengan la información Uno de los principales Ligados al fútbol Dominicano Es el dueño De un canal de televisión El ingeniero estrella Yo pensé Eso automáticamente Ese equipo Clasificó Eso va por CDN Hagan su diligencia No le dejen Todo al gobierno Tampoco Que el gobierno Uno debe Hacer ese tipo De cosas Cuando hay eventos Como son Mundiales Y mundiales Inéditos Como este juvenil De fútbol Pero hagan su diligencia También Pero además Incluso si lo termina Comprando el gobierno Informárselo Cuando clasificó El equipo Dionisio Si No venir Ni que dos días antes Y querer cargarle Como una responsabilidad Y que a un gobierno Para después Cuando no se estén Viendo los juegos Y uno diciendo Por Twitter Que golazo Dominicano Está paseando A Nigeria Se desesperen Y comienzan Y por qué no Está en el canal Del estado En ningún sitio Esa vaina Está en el canal Del estado Las olimpiadas La transmite NBC En Estados Unidos Aquí ningún canal Del estado Transmite esa vaina Las finales de la NBA Están en ESPN Y TNT No me vengan con eso Las grandes ligas Están En canales privados En Dominicana Y en Estados Unidos Y el mundial De fútbol En Dominicana Siempre se ha transmitido En un canal privado O en el que considera El dueño de los derechos Que quiere transmitirlo Punto y bolita Así que no vengan A inventarse una vaina nueva Que no existe Dionisio Antes de la pausa ¿Qué pasó hoy En el proceso De medida de coerción A los implicados A los imputados En la muerte Del jovencito Joshua Fernández El pasado 16 de abril Los dos imputados Que estaban detenidos Y que fueron llevados A conocerse Medida de coerción En su contra Léase El señor Apodado Chiquito Y el señor Apodado El doctorcito Ambos fueron enviados A prisión preventiva Por un año En el caso Del primero Fue enviado A la prisión De la victoria A la cárcel De la victoria Y el segundo A Najayo Hombres En San Cristóbal Así que un año De prisión preventiva Contra Wesley Vincent Carmona El doctorcito Y Allison De Jesús Pérez Chiquito Hay un tercer implicado Imputado Que está Prófugo Pero mientras está Prófugo Está haciendo Alocuciones Transmisiones Produciendo De la pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos Grandes en los Deportes En los Deportes En los Deportes En los Deportes Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en CENASA como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Con este tapón y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo el país con energía. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es. Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Bring me up to the ball game. Take me up with the crowd. Buy me some peanuts and crackerjack. I don't care if I never get back Let me run Ayer un tipo me boció en un mall ¿Qué es cero? Y yo no entendí ¿Cómo? Dije que es cero Yo no entendía como es cero No es fácil No, déjalo así, está bien Yo siempre oigo el programa Ya está bien Escuchando ahora el break comercial Porque entendí Dije que es cero En el primer segmento hablábamos de un gato Félix Bautista, el gato de los Orioles Y ahora vamos a hablar de una piedra Resulta que Luis Castillo, el derecho dominicano De los marineros de Seattle Vanilejo Lo apodan la piedra Él le revela a Junior Pepén De dónde viene el apodo, lo feliz que se sienta en Seattle Y las esperanzas de que las cosas Comiencen a mejorar para un gran equipo Que ha comenzado mal La temporada del 2023 Luis Castillo Con Junior Pepén Grandes en los deportes Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta Luis, ¿de dónde sale el sobrenombre La Piedra? Bueno, eso es una historia Son dos historias demasiado largas Sí, cuando yo llegué a Los Rojos de Cincinnati Yo llegué nuevo Y sabe que cuando uno llega nuevo tiene que impresionar Me tocó bullpen y yo estaba 97, 98 millas en ese bullpen Y cuando llegó el club Hay un americano que me dice que estaba tirando piedra Y cuando Los Rojos me llama a Grandes Ligas La primera persona que veo en el club Esa persona y de que me vio me voció la piedra Y ahí se ha quedado ese nombre Ya usted sabe Nuevo equipo Usted cambiaron por inmediatamente Vino esa extensión Háblame, ¿qué significó eso? Ya tener una casa por varios años Ya, como si hagan Bueno, me siento bien Ya que tú sabes que es un futuro Que nosotros desde que empezamos a jugar Empezamos a practicar desde pequeñitos Queremos cumplir Gracias a Dios se nos hizo un sueño realidad a nosotros Y estamos aquí por mucho tiempo Sabemos que tú tienes muchas condiciones Pero ¿en qué tú estás trabajando? ¿En qué te estás enfocando? Bueno, yo Lo mismo de todos los años La misma rutina Todo lo mismo de todos los años Porque eso es lo que me ha venido dando resultados No puedo cambiar nada Que De mi rutina Ya que me está dando muchos resultados Siempre lo mismo Siempre me van a ver a mí Con la misma actuación Con la misma mentalidad Con la misma cara El mismo rostro Y trabajando Es lo importante El equipo de los Marineros de Seattle Viendo que tiene un buen conjunto En esta temporada A tu juicio ¿Cómo tú lo ves? En una visión competitiva Donde no solamente está Houston Sino también Ahora parece un equipo de Texas Que está también bastante fuerte Bueno Para mí nosotros tenemos buen talento Tenemos buen talento No hemos arrancado con el pie derecho Como decimos nosotros Pero yo sé que el talento que nosotros tenemos Sirve para ayudar al equipo Mucho más de lo que nosotros pensamos Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo Tú sabes lo que es El queso Pero no cualquier queso El queso Sosua Eso pega en todo lo que tú le pongas Ya sea el danés El cheddar El guda O el mozzarella Lo bueno Es que Sosua Los tiene todos Sosua Alimenta tu lado auténtico Grandes en los deportes En los deportes En los deportes McClanehan Los tigres en Washington A las 7 Matthew Boyd Contra Jake Irving Los cachorros En Filadelfia Marcus Stroman Contra Ranger Suárez Los orioles en Toronto Kyle Gibson Contra Yusei Kikuchi Los guardianes En Nueva York Contra los Mets Kyle Quantrill Contra Carlos Carrasco Marineros en Atlanta A las 7 y 20 Bryce Miller Contra Bryce Elder Los Rockies en Texas A las 8 Kyle Kaufman Contra Martín Pérez Los atléticos en Houston 8 y 10 Ken Waldichuk Contra Brandon Billack Los reales estarán en Chicago Contra los medias blancas Zach Greinke Frente a Michael Kopech Los Dodgers estarán en San Luis A las 8 y 15 Tony Gonsolin Contra Steven Matts Los mellizos en Anaheim A las 9 y 38 Joe Ryan Contra Reed Bedmers Los medias rojas En San Diego 9 y 40 James Paxton Contra Blake Snell Y los Marlins En San Francisco A las 10 y 15 Sandy Alcántara Contra Anthony Desclafani Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en JuancitoSport Punto com Punto do Y síguenos En Arroba RD Juancito Sport Grandes en los deportes Para invertir en bienes raíces Entra a invierteRD.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios Expertos Propiedades Y proyectos depurados Para comprar una vivienda E invertir en construcción Con poco inicial Y en las más exclusivas zonas De Punta Cana Cap Cana Y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD Y únete a una comunidad De inversionistas Ricos Millonarios En bienes InvierteRD Punto com Grandes en los deportes En los deportes En los deportes No se vaya Ya regresamos Grandes en los deportes En los deportes En seguros reservas Sabemos lo importante Que es tu salud Y la de tu familia Para estar protegidos En cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva De prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales Como Acompañamiento para el control De diabéticos e hipertensos Just Control Toma el control de tu salud Y tu bienestar Conoce más sobre los beneficios De Just Control En segurosreservas.com Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida La puedes ver En los ojos de la gente Que trabaja Para llevar energía A todos nuestros clientes Usemos la energía De manera responsable Y eficiente Trabajemos juntos Para eliminar el fraude El compromiso Es que todos Paguemos la luz a tiempo Para tener energía Todo el tiempo Juntos lo lograremos Edesur Energía positiva para ti La Cámara de Diputados Estuvo muy activa Durante la semana Con la realización De cuatro sesiones Del pleno Más de 15 comisiones Se reunieron Y varias personalidades Visitaron al presidente Alfredo Pacheco El órgano legislativo Convirtió en ley El proyecto De facturación electrónica Que ahora pasa Al poder ejecutivo Para su promulgación U observación Además El pleno Declaró de urgencia Y aprobó En primera lectura El proyecto De ley de atención Inclusión y protección Para las personas Con trastorno Del espectro autista Asimismo El pleno Fusionó Cuatro resoluciones Que plantea Una investigación A la Cámara de Cuentas Y las envió A una comisión La cual ya se reunió E inició Su cronograma De trabajo En tanto La comisión De agricultura Realizó una vista Pública Sobre el proyecto De ley de agricultura Familiar Y Alfredo Pacheco Fue reconocido Por la directiva De la Federación Nacional De Abastecedores De Buques Cámara de Diputados De la República Dominicana Cuando quiero darle Un toque especial Italiano A mis comidas Solo puedo pensar En el delicioso Queso mozzarella Sorrento Galvani Así es Ahora nos llamamos Galvani La marca de quesos Número uno De Italia Mmm Con la mozzarella Galvani Puedo saborear El gusto De Dolce Vita Galvani Y ahora Con nueva imagen En grandes En los deportes Llegó el momento Del básquet Llegó el momento Del básquet En la NBA Los Denver Nuggets Vencieron 108 por 103 A Los Ángeles Lakers Para tomar ventaja 2-0 En la final De la conferencia Oeste Los Nuggets Ganaron los dos partidos En su casa Si bien es cierto Que fueron dos partidos Cerrados Y como está 2-0 La serie ganando Denver Pudiera estar 2-0 Ganando los Lakers Yo creo Y estoy de acuerdo Con el comentario Que ha hecho El dirigente Mike Malone De que la narrativa Se ha enfocado En hablar De qué tan cerca De ganar los partidos Estuvieron los Lakers Y no el trabajo Que ha hecho Denver Pienso que Se ha subestimado Si se pudiera decir Hasta cierto punto Este equipo de Denver Que ha hecho Ha recibido Los dos mejores golpes De los Lakers Y aún así Han ganado Sus dos partidos Nikola Jokic Otro triple doble 23 puntos 17 rebotes 12 asistencias Séptimo triple doble De estos playoffs Para Nikola Jokic Pero El líder anotador Y el que ha sido La clave para mí De estas dos victorias Del equipo de Denver Es Jamal Murray 37 puntos 10 rebotes En ese partido De ayer Murray Se cabentó Especialmente En el último cuarto Cuanto encestó 23 De sus 37 puntos En ese último periodo Ayudando a Denver A venir de atrás Los Nuggets Estuvieron perdiendo El encuentro Hasta por 11 puntos En un momento Sin embargo De la mano De Jamal Murray Hicieron el comeback Para obtener La victoria Por los Lakers LeBron James 22 puntos Al igual que Austin Reeves Anthony Davis Tuvo 18 puntos Con 14 rebotes Yo creo que Por primera vez En un playoff Hemos visto A LeBron James Parecer un hombre De 38 años James Se ha visto Agotado Por momentos En los dos partidos Y ha lanzado Muy mal Realmente Detrás del arco De 10-0 En esta final De conferencia Para LeBron James De Disparos De 3 6 y 56 Tienen los equipos Que han caído Debajo 0-2 En serie Final de conferencia En la historia De la NBA Dos de esos seis Que pudieron venir De atrás Fueron equipos Donde estaba LeBron James Cleveland Cleveland En el 2007 Y también Cleveland En el 2018 Los Nuggets Ganan los dos partidos Ahora vamos a ver Si los Lakers Pueden hacer lo mismo Cuando la serie Se muda A su casa Esta noche Miami Visita a Boston A las 8.30 La final de la conferencia Este Allí va ganando El equipo de Miami Una victoria A cero Vamos a ver Si los Celtics Pueden ganar Ese partido En su casa O Algo que sería Catastrófico Para ellos Irse debajo 0-2 A jugar En Miami Entonces En la LNV Ayer Dos partidos Más En Higüey Los Cañeros Vencieron a Leones 104 por 98 Cortando así La racha De tres victorias Consecutivas Que tenía El equipo de Leones Y en Invivienda Los Soles Vencieron a los metros 94 por 84 Esta noche Dos partidos Más A las 7 de la noche En San Cristóbal Titanes Reciben a Marineros Y a las 8 En San Francisco Los Indios Reciben A los invictos Reales De la Vega Eso ha sido todo por hoy En el básquet Carlos de los Santos Para Grandes En los Deportes Grandes En los Deportes Gracias Carlos Es momento de hacer Una pausa No se vaya Ya regresamos Grandes En los Deportes En los Deportes En los Deportes Yo soy Elisa Gelán Soy doctor en medicina Y tengo dos años Trabajando en Senasa Como gestora de salud Nosotros En nuestro día de trabajo Planificamos la ruta De los afiliados Que vamos a visitar Y de verdad Nos encanta Ese amor Con el que nos reciben Y como uno Se compenetra con ellos Senasa Es la única ARS Que cuida Protege Y vela Por mejorar La dignidad De todos sus afiliados Con Senasa La gente De verdad Se siente segura Senasa Nuestro compromiso Es tu salud Amigo conductor Se acabaron Los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo Y vida A la pintura De tu vehículo Con nuestra cera Brillador en spray Para el interior Y asientos Tenemos brilladores Y limpiadores A base de silicona líquida Y en gel También tenemos El spray Tire Shine Para brillar Los neumáticos Y demás partes Plásticas Y para el mantenimiento En general Lubristar También cuenta Con aditivos Para el combustible Y el aceite Del motor Fluidos hidráulicos Y de frenos Culan Penetrantes Espumas Limpiadoras Y muchos más Lubristar Productos de calidad Internacional Que cuidan Tu vehículo Y tu bolsillo También Distribuye Importadora Treble Mira Ya sea para Tus desayunos Picaderas Almuerzos Hasta la cena Cualquier plato Que tenga Sosua Lo acompaña Y siempre lo hará Con su sabor auténtico Sean jamones Quesos O salamis Y en cualquiera De sus presentaciones Sabor para gente auténtica Sosua Alimenta Tu lado auténtico Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Informan los astros De Houston Que el estelar Intermedista Venezolano José Altuve Hará su debut Esta noche En el Minumai Park Contra los atléticos De Oakland Le quebraron una mano Un pulgar Durante el clásico mundial De béisbol Se estimó Que iba a perder Los primeros dos meses De la temporada Pero no Operado el 22 de marzo José Altuve Regresa a la acción En vivo El 19 de mayo Esta noche En las ligas En las ligas mayores En minutos Tendremos a Kevin Cabral Pero ahora Nos vamos con Chantal Disla Y las noticias Fuera del diamante Grandes en los deportes En los deportes En grandes en los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol El ruso Daniel Medvedev Número 3 del circuito Arrasó a Gerard Alemán Janik Hanfman En dos sets Por un doble 6-2 En los cuartos de final Del Masters Mil de Roma Y ya espera rival En semifinales Hanfman Número 101 del mundo Fue una de las revelaciones En la tierra batida italiana En la que acabó Con el estadounidense Taylor Fritz En segunda ronda Y con el ruso Andrei Rublev En octavos Pero no pudo alargar Su buen estado de forma Ante un Medvedev Que le está tomando El gusto a la tierra batida El Roma de José Mourinho Se clasificó ayer A la final de la Liga Europa Al empatar sin goles Con el Bayern Leverkusen Con un juego minimalista Tras el 1-0 Que firmó en la ida Se concentró En mantener Embatida su meta E hizo poco O nada Por el ataque Y le salió bien En el minuto 2 El equipo italiano Dio un susto A los locales Con un remate Despiado Desde la media luna De Lorenzo Pellegrino Lejos de ser Una declaración De intenciones El Bayern Leverkusen Se hizo con el control Del duelo Frente a un rival Muy replegado Para Grandes en los Deportes Chantal Bisla Fuera del Diamante Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar En este juego Yo necesito talentos Como tú Que den todo Por el equipo Dentro O fuera de la cancha No espero Que seas perfecto Sino que demuestres Eso Que te hace único Fuera de la copa Fuera de la copa Pantamonera Acompáñanos En el Estadio Quisqueya En Santo Domingo Subajo FC Santiago Llénate de energía Y haz lo tuyo En Seguros Reservas Sabemos lo importante Que es tu salud Y la de tu familia Para estar protegidos En cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan De salud internacional Con una amplia Cobertura local Que te ofrece Una red exclusiva De prestadores De habla hispana Incluyendo beneficios Especiales como Acompañamiento Para el control De diabéticos E hipertensos Just Control Toma el control De tu salud Y tu bienestar Conoce más Sobre los beneficios De Just Control En SegurosReservas.com Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra Con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida La puedes ver En los ojos De la gente Que trabaja Para llevar energía A todos nuestros clientes Usemos la energía De manera responsable Y eficiente Trabajemos juntos Para eliminar El fraude El compromiso Es que todos Paguemos la luz A tiempo Para tener energía Todo el tiempo Juntos Lo lograremos Edesur Energía positiva Para ti Amigo conductor Se acabaron Los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo Dale brillo Productos de calidad De calidad internacional Que cuidan Tu vehículo Y tu bolsillo También Distribuye Importadora Trébol Y ahora Un boletín De la gran cadena RCC Libia Un año de prisión Preventiva Como medida De coerción Le fue impuesto A Alinson De Jesús Pérez Chiquito Quien junto A Welis Vincent Carmona Dotolcito Están involucrados En el homicidio De Joshua Omar Fernández Por otra parte La Dirección Nacional De Control De Drogas Incautó 200 libras Presumiblemente Marihuana Embaraona A dos hombres Quienes iban A bordo De un vehículo Finalmente En Estados Unidos Un terrorista Que atropelló Y mató A 8 personas Entre ellas 5 argentinos En un ciclovía De Manhattan En el año 2017 Fue condenado A 10 cadenas Perpetuas Y 260 años De cárcel Para más detalles Visite nuestra Página web RCC Media Punto Com Punto De O Escucharon Un boletín De la gran cadena RCC Media Grandes En los deportes En los deportes En los deportes Oigan eso Oigan las sociedades Civilizadas Usted hace un crimen Que es tan atroz Que supera los límites Incluso si es una muerte Pero hay elementos Que la hagan todavía Más descarnada 10 cadenas Perpetuas Más Si las cumple Si vive 10 vidas Y reencarna 260 años De ñapa Esas son condenas Que obligan A pensarlo Dos veces 10 cadenas Perpetuas Ok Lograste reinventarte Y nacer de nuevo Todavía te quedan 260 de ñapa Dionisio Si Luce un poco Exagerado Pero Manda un mensaje Perdón Es que tú Si ya te condenaron A cadena Perpetua Ya es suficiente Pero Es como tú dices Lo que trata Es de enviar Un mensaje Claro Y contundente De la gravedad Del De la gravedad Del crimen Y yo creo que En el código penal Que se va a aprobar En República Dominicana El nuevo Que se vaya A aprobar Debería de Sopesarse Realmente El tema Del cúmulo De penas Porque aquí Una persona Mata 15 Y es condenada Por un solo delito Una persona Atraca 50 Y es condenada Por un solo delito Que barbaridad Debemos copiar Lo bueno De esos sistemas De esos códigos De los países Civilizados Avanzados Nos informan Los doyos De los ángeles Que en el día De apertura De la Dominican Summer League El lunes 5 A las 9.30 De la mañana En Campo Las Palmas Habrá Un tributo Especial A Ralph Ávila Fallecido Honor A quien Honor Merece Fundador De Campo Las Palmas La primera Academia De grandes ligas En República Dominicana Y uno De los creadores De la Dominican Summer League Un paso Un paso en el desarrollo De los jugadores Que mantenía A nuestros muchachos Que mantiene A nuestros muchachos En el patio Mientras se adaptan A ser profesionales República Dominicana No tiene Como pagar En agradecimiento eterno A lo que hizo Un cubano De nacimiento Y luego Nacionalizado Estadounidense Y nacionalizado Dominicano Como Ralph Ávila Por el Béisbol Dominicano El aplauso A su memoria Ralph No lo escuché El aplauso Lo diste como interno Para ustedes Por aquí Para Dinos Ahí está Opening day La Dominican Summer League No sé Hay un problema Yo no lo oigo Yo de verdad no lo oigo 5 de junio Escucho todo lo demás Perfectamente Ok 5 de junio 9.30 de la mañana En la inauguración De la Dominican Summer League En Campos En Campos Las Palmas Primer juego De los Doyos Homenaje A Ralph Ávila Nuestros carros Son extensiones De nosotros mismos Hablo del interior Hablo de higiene ¿Cómo resolvemos eso Dionisio? Ayúdanos Utilizando siempre Los productos Lubristar Porque Lubristar Protege tu bolsillo Es lo primero Y en esta época Hay que cuidar Los bolsillos Pero también Asegura y garantiza Tu inversión Limpiando tu vehículo Y protegiéndolo De todo 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 Lo que puede suceder Limpieza Brillo Y protección Con Lubristar Lubristar De importadora La trébol Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos A Don Kevin Cabral Pero ir a Santiago De noche A pasear por el par En un coche Kevin Cabral Desde Santiago ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti Para Enrique Y claro Para todos los amigos Ollentes De Grandes en los deportes En este viernes ¿Cómo estás muchachos? Muy bien Kevin Muy bien Viernes Mucha pelota Muchas noticias Muchas razones Para estar felices ¿Cómo amaneció Santiago? ¿Más Fresquito? Sí Está más cómodo hoy Además Es viernes Eso arregla Muchísimas cosas O sea que Estamos bien por aquí Lo que quiere decir Que parte del asunto Es mental Ya es viernes La disposición de uno Es de fiesta ¿Y qué importa el calor? Si estamos Mentalmente Pensando en fiesta ¿Qué importa el sol? ¿Qué importa La Humedad Relativa del aire? O la Sensación térmica Estamos de fiesta Es viernes Kevin Además de eso El calor incomoda Pero estamos en el trópico Entonces no podemos Esperar Algo diferente Aquí en En nuestro país Eso es parte De la realidad No solamente es parte De la realidad Eso es parte De la maravilla De tener el país Que tenemos Millones de seres humanos Anhelan Vivir en un lugar Ok Hay calor Pero tú puedes andar En pantalones cortos El año entero Sin problema Tú puedes hacer Deportes El año entero Tú tienes la playa Puedes utilizar El mismo vestuario El año entero Exacto El mismo Tipo de ropa Así es Y tiene Ríos Playas Montañas A cuarta de chuleta Como dice Dionisio Como me enseñó Dionisio A decir Ni sabía Qué significaba Esa expresión Pero me la enseñó Recientemente Ok Incluso si tú vives En el Mediterráneo Como Kevin En el Mediterráneo Mediterráneo Dominicano Sí Vivo en la ciudad Mediterránea De Santiago de los Caballeros Exacto Vamos al mambo ¿Qué fue lo que se pasó? Pero a cuarta A cuarta de chuleta Eso lo aprendió Dionisio El otro día El otro día Contigo Bueno Pero me lo enseñó Rápido a mí Yo oí esa expresión Y de verdad No entendía Él me la explicó Me gustó Y la he incorporado A mi vocabulario Yo creo que Él lo aprendió Contigo más bien Yo voy con Ian En el carro Y Y hay muchos carros Parados Y dice él Chocaron Los carros chocaron Él cree que hay un tapón Siempre que hay un tapón Es porque dos carros chocaron Es saquete de bobo Que hay Y yo No entendía Al principio Es un niño de cuatro años Que habla como entre los dientes ¿Cómo? Saquete de bobo Es que hay Oh my god Ian A mí lo que me preocupa Es que ¿De quién puede aprender eso? De verdad No, no, espérate De verdad De verdad De verdad Que me cogió fuera de base Esa fue la primera vez Que escuché la expresión Por supuesto No le voy a preguntar a él Para que me explique Exactamente la connotación Pero él me dijo Que hay un tapón De que saquete de bobo Es que hay Ian Cuatro años Y criado en Orlando Encerrado en una casa ¿Qué fue lo más importante De ayer Kevin? Tú como que tienes que regular En lo que se puede escuchar En esa tablet Tú oye Voy a tener que ponerle Un filtro Tú vas a tener que ponerle Un filtro No es fácil It's not easy Yo iba a decir Revisa el teléfono Pero en realidad En el caso de Ian Es más la tableta O sea que Sí Yo creo que vas a tener que Aplicar algunos controles Adicionales por ahí Pues mira De la actividad de ayer De Grandes Ligas Una actividad muy limitada Pero Tuvo sus Situaciones interesantes El dominicano Eury Pérez Logra su primera victoria En Grandes Ligas Tirando cinco entradas De una carrera Contra el equipo De los nacionales De Washington Eury que está Con un límite De lanzamientos Hizo 78 ayer Pues El Pudo Dentro de Ese límite Completar cinco episodios En la primera salida Se quedó a un out Y así celebra Su primer triunfo En Grandes Ligas Los Marlins Por cierto Por cierto Mejorando su marca 23 y 21 Y ojo con el hecho De que En los últimos 14 años Los Marlins Solo han jugado Béisbol por encima De 500 Una vez Y fue en la temporada De la pandemia Vamos a ver Si con ese picheo Que ellos tienen Picheo joven Y con lo que se espera Sea una mejoría De Sandy Alcántara El resto del camino Ellos pueden Ellos pueden Mantener En los últimos 6 partidos Para George Tienen 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 récord De 8 y 3 En sus últimos 11 partidos Y básicamente En mayo Han estado promediando Dos cuadrangulares Por juego Tienen 33 En 17 partidos Y por eso Han tenido Tanto éxito Últimamente Siguen en el cuarto lugar En el tercer lugar Digamos De la división Este de la liga Americana Precisamente Empatados Con Toronto El récord No es exactamente El mismo Pero si la diferencia De ganados y perdidos De space Así que Los Yankees Se puede decir Que jugando Su mejor béisbol De esta temporada Y ayer Miren Era un día difícil Para los Yankees Ayer Por el tema Del estado De su bullpen No estaban disponibles Ni Clay Holmes Ni Michael King Y tampoco Los dominicanos Jimmy Cordero Y Wandy Peralta O sea que La única oportunidad De ganar ayer Era bateando Y consiguiendo La salida Lo más larga posible De Néstor Cortés Digamos que Cortés Cumplió con su parte Tirando seis episodios Y después de eso Los relevistas Que Aaron Boone Utilizó Fueron Ryan Weber Albert Abreu Y Ron Marinaccio Que fue quien cerró O sea que En un día Donde Digamos Sus tres principales Relevitas Manny y Cordero No estaban disponibles Aún así Los Yankees Lograron sacar Este partido Contra un equipo Tan difícil Como los Azulejos de Toronto Y ganaron Tres de cuatro En la serie Entonces En San Luis Digamos que Se hizo historia Ayer Porque fue la primera vez Desde 1940 Que los Cardenales Que los Cardenales Pegan siete Honrones En un partido Como home club Ese ataque Fue encabezado Por Wilson Contreras Que remolcó Seis carreras Con dos cuadrangulares Nolan Gorman Nolan Gorman Que está metido En una tremenda temporada Pegó par de Honrones También Que además Nolan Arenado Continuó su racha Ahora tiene Honrones En seis De los últimos Siete partidos Juan Gepes Y Paul De Jong Que también Está caliente Fueron los otros Que pegaron Honrones En la victoria 16 por 8 Los Cardenales Sobre los Doyos Un día Terrible Para Julio Urias Y en general Para El picheo De los Doyos Porque Fueron 16 carreras Que hicieron Los Cardenales Y En el caso De Urias Las que él permitió Fueron solamente Las primeras Seis Pero De ahí en adelante Los Cardenales Continuaron su ataque Contra El relevo Del equipo De los Doyos Y finalmente Anotaron En esas 16 carreras Con los Siete Honrones Freddy Freeman En la causa Perdida Pegó Cuadrangular Con las bases Llenas De hecho En un momento Puso el juego 9 a 7 O sea Pudo acercar De manera Peligrosa A los Doyos Pero ahí vino Como el La segunda Camada Del ataque De los Cardenales Para Sacar de juego Por completo A los Doyos Pero lo cierto Es que Freeman Le pegó Honrón Con las bases Llenas Al relevista Dominicano Genesis Cabrera Y llegó A 300 Cuadrangulares De por vida Es una cifra Importante Muchos jugadores La han alcanzado Pero Obviamente Pegar 300 Honrones En grandes ligas Fue siendo Un buen Número De los Relevistas De los Doyos Que fueron Bateados Ayer Después Que salió Urias Phil Bickford Andrew Jackson Y el dominicano Jensi Almonte Apenas 12 hits O sea Apenas Entre comillas Pero fueron 12 hits De los Cardenales Y anotaron 16 carreras Pero claro Cuando 7 de esos 12 hits Son honrones Pues por eso Se entiende Que tuvieran Más carreras Anotadas De hits Conectados Por cierto Que Adam Wainwright Pudo Aprovechar Toda esa Ofensiva Para ganar Su partido Número 196 De por vida En grandes ligas Los Cardenales Ahora tienen 19 y 26 9 ganados 2 perdidos En los últimos 11 partidos Y están a 6 juegos De la primera posición En la división central De la liga nacional Diferencia Definitivamente Salvable Sobre todo Cuando usted considera La calidad De los oponentes En esa división Del equipo De San Luis Por último Dos notas más Los Mets ganaron Otra vez ayer Era como de esperarse Que después de la victoria Dramática Del miércoles Pudieran hacerlo Nuevamente ayer Pete Alonso Volvió a ser héroe Los Mets ganaron 3 por 2 Con una buena salida De Tyler McGill Y fue La primera ocasión En Prácticamente Un mes Que los Mets ganan Partidos consecutivos También la primera Serie que ganan En un mes Desde que le ganaron Una a los Dojos Entre el 17 Y el 19 de abril Y decir que Shohei Otani Brilló nuevamente Ayer para Anaheim En una victoria Contra Baltimore Cuadrangular Y después un infil hit Que fue el batazo Decisivo En esa victoria Por cierto muchachos Que estoy seguro Que ustedes ya lo comentaron Pero Se espera que hoy Los Mets suban A grandes ligas A Gary Sánchez Que estaba bateando 3-18 Con un OPS Por encima de mil En siete juegos El Syracuse Y va a estar Compartiendo La receptoría De los Mets Con el novato Francisco Álvarez En primera instancia Imagino que Michael Pérez Otro Cacho Corico Va a ser enviado A ligas menores Los Mets También podrían Tener la opción De dejar a Pérez Hacer otro movimiento Y así poder Utilizar a Gary Sánchez Como bateador Designado En algunas ocasiones Ya veremos Cómo Se concretiza Este movimiento Cuando sea Anunciado De manera oficial Pero eso es lo que Se espera para hoy Muchachos Hay una historia Que está corriendo En los medios De Estados Unidos Que podría convertirse O no Pero tiene Toda la Tiene todos los elementos Para convertirse En una tremenda historia Y es de un muchacho De Uganda Que se llama Dennis Kazumba Dennis Kazumba Él es Cacher Y en las redes sociales Se ha mostrado Haciendo muchísimos Ejercicios Raros Como Cacher Pero ejercicios Que el que logra Sobrevivir A una sesión Está preparado Para ser un atleta Son ejercicio Son ejercicios Bien raros Yo no sé Sobre su calidad Para ser Cacher Mucho menos Viniendo desde Uganda Que tipo de Entrenamiento Ha tenido Ahora El muchacho Comenzó Una campaña Para tratar De llegar A un campamento Pre-Draft De Estados Unidos Porque no hay Scout Él mismo Se ha Scauteado Y se ha vendido Y se ha promocionado Es una cosa Increíble Lo que puede hacer En ejercicios De preparación Como atleta Sobre todo Ejercicios Como Cacher Que no se usan En Estados Unidos Ni Ni los recuerdo Tampoco En República Dominicana El tipo Es un muchachito Que parece más adulto Que lo que es O sea Su rostro Parece más adulto Es Huérfano Tiene una tremenda Historia humana Detrás Kevin Explícanos De dónde es que sale Que de repente Él tuvo que luchar Porque se lo negaron Varias veces Pero finalmente Esta semana Él consiguió Una visa Para viajar A Estados Unidos A un campamento Predraft Para tener un chance De que por lo menos Lo vean Y lo evalúen Adecuadamente Para determinar Si hay algún talento Ahí para jugar Para el béisbol Bueno, tú sabes que cuando vi Ese escrito En MLB.com Ayer Y después también Me tomó el tiempo De leer Lo que salió En Los Ángel En Los Ángeles Times En el grupo De la familia Envié Esos artículos Y lo que Le puse A mi familia Olvídense de que Esto es una historia De béisbol Y lo vean Como una historia Humana Porque eso es lo que No es de béisbol No es de béisbol No es de béisbol Es una historia Humana Y es lo que Se llama Hacer de tripas Corazón O sea Esa expresión Yo creo que Retrata Perfectamente Lo que este muchacho De 18 años Está haciendo Tratando de Perseguir Un sueño Como tú dices Uganda Es un país Que Obviamente Tiene una historia Política Extremadamente Complicada Desde la época De Idi Amin Su padre Se fue a combatir En la guerra civil De Uganda Nunca regresó Y su madre Lo abandonó Cuando tenía dos meses Se quedó viviendo Y lo dejó a la abuela A la sufrida Lo dejó a la abuela Sí Lo dejó a la abuela Con dos hermanas Así es Con dos hermanas Que no son las únicas No son los únicos tres Que viven con la Con la abuela El asunto es que Es uno de esos Muchos ejemplos ¿Verdad? Es uno de muchos ejemplos De un niño Que tiene que Hacerse adulto Muy rápido Para poder sobrevivir Trabajó En En mataderos Y De alguna manera Se convirtió A través de un coach En Fanático del béisbol Y uno ve Esos entrenamientos Que él hace Y eso es lo que se llama Tener la voluntad Y el deseo De lograr algo Porque Está Utilizando Equipos Y cosas Es un asunto Completamente Frudimentario Sin nadie Que Pueda darle La instrucción Quizá ideal Para el poder Formarse Pero después De varios intentos Fallidos De conseguir una visa Porque resulta Que al no tener Prácticamente No tener familia Se le hacía difícil Probar que él Tenía razones Valederas Para regresar A Uganda Y por eso La visa Le fue negada En varias ocasiones Finalmente Pudo conseguirla Y va a estar En ese campamento Predra Donde Intencionalmente Fue colocado Un equipo Que será dirigido Por el puertorriqueño René Rivera Un Ex-catcher De excelentes Fundamentos defensivos Que obviamente Va a ser Una Persona Importante Para Este muchacho Denis Kazumba Que como tú dices Enrique Uno no sabe Si él va a tener La calidad Para Ser firmado Y quizá poder Abrazar una carrera Como jugador de béisbol En Estados Unidos Por lo cierto Es que es una tremenda historia Que uno quisiera Tuviera un final feliz Pero Ya eso Solo el tiempo Lo dirá Y además Él se muestra Haciendo todos esos ejercicios Raros En la parte defensiva Recuerden que el béisbol Depende mucho Si tú puedes Batear la pelota Para tener éxito La mayoría De ejercicios Son tan locos Él arrastra gomas Tanques Se pone encima de él Muchísimo peso Hace drill Hace cosas Salta Salta desde un tanque Lleno de agua Con la mascota Y cae en dos rodillas Y hace ejercicio En medio de un aguacero Y un lodazal Con Con un Anguante viejo Ahí haciendo la posición De catcher Todo eso Como que El sufrimiento Ya lo ha entrenado Mucho De ser catcher Pero recuerden Que no necesariamente Un catcher Porque Puede aguantar golpes O resistir la posición O lo que sea Consigue ser firmado En el béisbol Si usted es de posición Casi siempre Lo primero que buscan Es Si usted puede Aunque sea Abanicar bien el bate Para tener un chance Lo que yo sí sé Que él Tiene de sobra Es voluntad De hecho Él tiene un tweet Colocado Que dice Retirarse No es una opción Me mantendré Trabajando Hasta que sea mejor En esto Que es como su mantra Rendirse No es una opción Rendirse No es una opción Exacto Rendirse No es una opción Que uno diría Este es un ser humano Que va a ser difícil Decirle Que él no puede A este Va a ser difícil Decirle Que él no puede Algo Hermano El papá se va Dice que a la guerra civil No vuelve La mamá Lo suelta en banda La abuela Lo está criando Con los hijos De los otros tíos Que se lo han ido También a llevar a la abuela Trabaja en un matadero Desde que tiene 11 años Dígame usted Y otra cosa Enrique Creo que si él logra Evolucionar Hasta un punto De poder jugar Venguelo competitivo Se va a reír De la presión Porque imagínate Que la presión Sea Que se yo Conseguir un hit En un momento Para un ser humano Que ha tenido que Enfrentar tantas vicisitudes Eso sería lo de menos Guardando la distancia Eso fue como cuando El Duque Hernández Llegó a grandes ligas Con los Yankees En 1998 En esa misma temporada Lanzó en playoff Y mucha gente Había quien decía ¿Cómo va a manejar El Duque la presión? Pero por Dios El Duque tuvo que Llegar a Estados Unidos En un barquito En un mar lleno De tiburones Y pasar muchísimas cosas Para él no iba a hacer presión Enfrentar a un bateador De grandes ligas Y yo creo que De alguna manera Eso mismo aplica Con este muchacho Ojalá que él Pueda En realidad Desarrollarse Y conseguir un contrato Como tú dices Yo creo que Porque está en duda Es más que nada El aspecto de si Él va a poder batear Lo suficiente Tú te preguntas Con qué clase de equipos Él puede Digamos Hacer una práctica De bateo En Uganda ¿Quién le lanza? O sea Son muchas interrogantes Por el ambiente En que él se Se desenvuelve Pero Si Esto va a ser Dependiente De la voluntad Y del deseo Está claro Que Kazumba Va a conseguir firmar Guau Qué historia Kazumba estará En un campamento En Estados Unidos Y ahí será chequeado Con equipos adecuados Con comida Adecuada Con descanso Adecuado En las condiciones Adecuadas Podrá ser evaluado Y si no Consigue ahí Por lo menos Los reportes Que salgan de ahí Servirán Para el futuro No necesariamente Su futuro Tiene que estar En grandes ligas O en un equipo De Estados Unidos Ahora se juega Béisbol En muchísimas partes Del mundo Y su historia Está corriendo Dionisio Su historia Se está convirtiendo En una historia Global Por lo tanto Es una historia Humana Es una historia Humana Que llama la atención Ojalá Él tenga Las condiciones Atléticas Suficientes Innecesarias Para el Béisbol Y que él pueda Conseguir un trabajo Porque aquí Solamente es eso René Rivera Quien ahora es comentarista Estaba trabajando En el clásico Y lo veíamos Todos los días Ahí estaba Con la gente De NBA Sports Como comentarista Y andaba Con Luis Murphy Para arriba Y para abajo En el Long Depot Park René Rivera Quien tiene trabajo En el verano Para un equipo Independiente Que él nos había Comentado eso Que ese era su trabajo Ahora Pero bueno Que buena historia Esta de la de Dennis Casumba Que más Kevin Antes de la pausa No Viene un fin de semana Interesante Así que Vamos a hacer una pausa Enrique Y regresamos en breve Listo Pausamos Grandes en los deportes 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 Dar el primer paso Nunca ha sido fácil Pero la historia La escriben Quienes se unen A los procesos Transformadores Impactando la vida De las personas En el trayecto Este es el momento Para que te unas A la conformación De los colegios Electorales Y hagamos un proceso Histórico En favor de la democracia Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Construir Operar Mantener Expandir Y monitorear El sistema De transmisión Eléctrico Del país Es la función De la empresa De transmisión Eléctrica Dominicana Para proveer Servicios De transporte De energía Y telecomunicaciones De calidad Estable Eficiente Y permanente Impulsando El desarrollo Económico Social Y ambiental De la República Dominicana Seguimos trabajando Para unir el país Con energía Empresa De transmisión Eléctrica Dominicana ETED Uniendo el país Con energía La Cámara De Diputados Estuvo muy activa Durante la semana Con la realización De cuatro sesiones Del pleno Más de 15 comisiones Se reunieron Y varias personalidades Visitaron al presidente Alfredo Pacheco El órgano Legislativo Convirtió en ley El proyecto De facturación Electrónica Que ahora pasa Al poder ejecutivo Para su promulgación U observación Además El pleno Declaró de urgencia Y aprobó En primera lectura El proyecto De ley De atención Inclusión Y protección Para las personas Con trastorno Del espectro autista Asimismo El pleno Fusionó Cuatro resoluciones Que plantea Una investigación A la Cámara De cuentas Y las envió A una comisión La cual ya se reunió E inició Su cronograma De trabajo En tanto La comisión De agricultura Realizó Una vista Pública Sobre el proyecto De ley De agricultura Familiar Y Alfredo Pacheco Fue reconocido Por la directiva De la Federación Nacional De abastecedores De buques Cámara De diputados De la República Dominicana Yo soy Elisa Gelán Soy doctora En medicina Y tengo dos años Trabajando en Senasa Como gestora De salud Nosotros En nuestro día De trabajo Planificamos La ruta De los afiliados Que vamos A visitar Y de verdad Nos encanta Ese amor Con el que nos reciben Y como uno Se compenetra Con ellos Senasa Es la única ARS Que cuida Protege Y vela Por mejorar La dignidad De todos Sus afiliados Con Senasa La gente De verdad Se siente segura Senasa Nuestro compromiso Es tu salud Cuando quiero Darle un toque Especial italiano A mis comidas Solo puedo pensar En el delicioso Queso mozzarella Sorrento Galvani Así es Ahora nos llamamos Galvani La marca de quesos Número uno De Italia Mmm Con la mozzarella Galvani Puedo saborear El gusto De dolce vita Galvani Y ahora Con nueva imagen Conoce la nueva Puerta de entrada A tu banco VHD.com.do Como lo quieres tener Más simple Completo E intuitivo Vive una mejor experiencia Con productos diseñados Para ti Solicítalos en línea Mantente enterado De todas nuestras promociones Y espera Muchas novedades más Todo lo que necesitas En el mismo portal Visítalo Banco VHD El futuro que quieres Grandes en los deportes En los deportes Juancito Sport Una banca Para fans Te informa Que los Diamondbacks Estarán en Pittsburgh A las 6 y 35 Zach Galen Contra Joan Oviedo Los Yankees En Cincinnati 6 y 40 Clark Schmidt Contra Ben Lively Los cerveceros Estarán en Tampa Adrian Hauser Contra Shane McClanahan Los Tigres En Washington A las 7 Matthew Boyd Contra Jake Irvin Los Cachorros En Philadelphia A las 7 Marcus Troman Contra Ranger Suárez Los Orioles En Toronto Carl Gibson Contra Josei Kikuchi Los Guardianes En Nueva York Frente a los Mets Carl Quantrill Contra Carlos Carrasco Los Marineros En Atlanta A las 7 y 20 Bryce Miller Contra Bryce Elder Los Rockies En Texas A las 8 Carl Kaufman Contra Martín Pérez Los Atléticos En Houston A las 8 y 10 Ken Waldichuk Contra Brandon Billack Los Reales En Chicago Contra los Medias Blancas Zach Grenke Frente a Michael Kopech Los Dodgers En San Luis A las 8 y 15 Tony Gonsolin Contra Steven Matz Los Mellizos En Anaheim A las 9 y 38 Joe Ryan Contra Reed Dedmers Los Medias Rojas En San Diego A las 9 y 40 James Paxton Contra Blake Snell Y los Marlins En San Francisco A las 10 y 15 Sandy Alcántara Contra Anthony Desclafani Juancito Sport De una banca Para fans La banca De mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador Al instante En cualquiera De nuestras sucursales Visitanos en Juancito Sport Punto Com Punto Do Y síguenos En Arroba RD Juancito Sport Para invertir en Bienes Raíces Entra a InvierteRD Punto Com Donde encontrarás Agentes Inmobiliarios Expertos Propiedades Y proyectos Depurados Para comprar Una vivienda A invertir en Construcción Con poco inicial Y en las más Exclusivas zonas De Punta Cana Capcana Y Santo Domingo Suscríbete al canal De YouTube Regis Jiménez InvierteRD ¿Cuánto sabes Regis? Y únete a una comunidad De inversionistas Ricos Millonarios En bienes InvierteRD Punto Com Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Es momento de una pausa Recuerden que hoy es viernes Cuando regresemos A rectas Duras Y pegadas En Grandes En los deportes Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Dar el primer paso Nunca ha sido fácil Pero la historia La escriben Quienes se unen A los procesos Transformadores Impactando la vida De las personas En el trayecto Este es el momento Para que te unas A la conformación De los colegios electorales Y hagamos un proceso Histórico En favor de la democracia Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia La Cámara de Diputados Estuvo muy activa Durante la semana Con la realización De cuatro sesiones Del pleno Más de 15 comisiones Se reunieron Y varias personalidades Visitaron al presidente Alfredo Pacheco El órgano legislativo Convirtió en ley El proyecto De facturación electrónica Que ahora pasa Al poder ejecutivo Para su promulgación U observación Además El pleno Declaró de urgencia Y aprobó En primera lectura El proyecto De ley de atención Inclusión y protección Para las personas Con trastorno Del espectro autista Asimismo El pleno Fusionó Cuatro resoluciones Que plantea Una investigación A la Cámara de Cuentas Y las envió A una comisión La cual ya se reunió E inició Su cronograma De trabajo En tanto La comisión De agricultura Realizó una vista Pública Sobre el proyecto De ley de agricultura Familiar Y Alfredo Pacheco Fue reconocido Por la directiva De la Federación Nacional De abastecedores De buques Cámara de Diputados De la República Dominicana Grandes en los deportes 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 Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado Con sus rectas Duras Y pegadas Sin rodeo Ni paños tibios Rectas duras Y pegadas Antes de saludar A Américo Reportamos Que dice Natanael Pérez Nero En el diario libre Que los partidos De República Dominicana En el Mundial Sub-20 de fútbol Serán transmitidos Por CDN Deportes Que Hoy Lograron conseguir Los derechos De transmitir Los juegos Del equipo dominicano El domingo A las 2 de la tarde República Dominicana Contra Nigeria En Argentina Debut De nuestra selección En el Mundial De fútbol Masculino Sub-20 Periodista Columnista Guionista Actor Bailarín Ciudadano del mundo Presidente De la Asociación De Cronistas Deportivos De Santo Domingo Don Américo Saludos Buenas tardes Buenas tardes Enrique Reja Buenas tardes A todos los que están En sintonía Con Grandes Los Reportes Y aquí estamos Como cada viernes Para comentar Temas De actualidad Temas de actualidad Y no hay uno más actual Que toca A tu barrio De donde tú eres Originario De Villajuana Un niño dominicano Diecinueve años Yo tengo esa manía De llamar niños A todo el que es tan joven Fue asesinado Frente a un centro De diversión En un Atraco Hoy En una audiencia De medida de coerción Se le Determinó Prisión Preventiva De un año En diferentes Centros carcelarios A dos De los tres Imputados En el crimen El tercero Anda Huyendo Nujeres de Villajuana Y Básicamente Conoce A O los familiares O los involucrados Y los que Son Presuntos Presuntos Asesinos Del jovencito El jovencito Joshua Omar Fernández ¿Cómo te toca El asunto Américo? Mira a mí Lo primero Es que me da Muy duro Como Como papá Y como Preocupado Por la Los derroteros Por donde Marcha La sociedad Dominicana Que está Invertida Se le llama Influencer Aquellos Que tienen Que Realmente Los que hablan Hablan de cosas Triviales Superficiales Mientras más Explícita La cosa O sea Estamos Han invertido Los papeles De que no hay Que ir a la Universidad Yo me hago rico Hablando Pendejada Y Ofendiendo Y Mostrando Mujer en Cuera Y Hablando Plebería Y Entonces Cuando Eso Llega A mí Me Preocupa El derrotero Que tiene Esto Porque Por ahí Ese es el ejemplo Que le estamos dando A esta juventud Me toca Muy de cerca Porque Vincent Carmona Que todos Conocen Como el doctor Nastra Yo lo vine a hacer Es hijo De Fran Carmona Para mí Un familiar Fran Entrenador De balonceto Del club Mauricio Valle Además De su familia Una familia De respeto En Villahuana Desde su Desde su El abuelo Don Fermín Carmona Que tenía Un colmado Emblemático Ahí Donde nacieron Todos los Carmona Incluido Vincent Que cerca Nació de ahí Y entonces Me toca Muy de cerca El que Anda Huyendo El tal Luisito Me entero Que hijo Que lo vine a hacer También De un amigo Entrañable Que falleció Hace unos años Que nosotros Cariñosamente Le decíamos Frutos Y todo Era Era Popular Alrededor de ahí De la cancha De Mauricio Valle Su papá También Y estudió Y Con Con Nosotros En el Colegio Gran Poder De Dios Ahí De Villahuana Entonces Cuando tú Ves esto Indefectiblemente Que tú dices A mí A mí Lo que Me 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 M Arbeit Se Le Me Me Sin Que Influencer Influencer Fue a la Plataforma De A Los Föcker Y En vez De Enfrentar En La Situación Se Puso A Llorar Y Todo El Mundo Cambió De Ver Victimario A Víctima Entonces El enfoque que se le dio, era la comiseración y la solidaridad hacia Vincent, que es el papá del agresor, y no hacia la víctima, única víctima que hay ahí, que es ese niño mal logrado, que ya su mamá no podrá verlo, no podrá disfrutar de sus logros, de sus avances de nada, entonces cuando ha salido todo esto, mucha gente ha quedado con la cara larguísima porque hubo un derroche de solidaridad, porque ahora todo el mundo se quiere consagrar con los influencers, porque son los que tienen plataformas y tienen también, tienen licencia para insultar y descalificar a los demás, ¿me entiendes?, y se le celebra y se le aplaude porque esa es la sociedad de hoy, ¿me entiendes?, o sea, yo le oigo detenidamente a él decir que a ese muchachito él le dio todo, que por eso es que a él le duele, que él salía y gastaba 80, 70 mil pesos una noche con él en un sitio de diversión, y yo digo, en serio, en serio, o sea, vamos a resaltar ese gasto, yo te digo, ¿qué tú estás haciendo con un niño que tú estás saliendo menor de edad, en ese tiempo que él dice que estaba saliendo, con un niño que tú le estás diciendo, le estás enamorando de un estilo de vida que él no puede sostener porque apenas tiene 17, 18 años, entonces no trabaja, cuando él no vea el soporte de su papá, ¿qué va a hacer?, pero hace rato que ese muchacho no estaba bajo control de su papá, Américo, Américo, y ¿quién puede gastar en un fin de semana, en una salida, di que 70 mil pesos?, si tú no eres, vamos a ser honestos, tú y yo aquí, si tú no eres pelotero o te llamas al Horford de la República Dominicana, ¿quién puede gastar realmente 70 mil pesos en una noche, bebiendo?, o los influencers, yo te lo voy a explicar fácil, los influencers, sí, pero te voy a decir ahora, te lo voy a decir ahora, la publicidad no se paga tan cara en República Dominicana, ni lo vio tampoco, donde yo te digo, donde llega el clima de esto, para que tú tengas más razón en tu boca, Dionisio, es que el mismo doctor Natra dice, que él fue trabajando, haciendo tarima en Puerto Plata, en zonas lejos, y sonaba el teléfono, y era que el muchacho estaba en un sitio, con un grupo de amigos, y que le hicieron una transferencia, y que él llegó a hacer transferencia hasta de 50 mil pesos una noche, porque el muchachito estaba divirtiéndose en una discoteca con amiguitos, y yo digo, ¿cómo?, esos niveles de derroche, entonces, ¿qué es lo que está pasando?, dicen, yo digo, bueno, ahora es la figura de Barceló, vamos a dar el anuncio, contratado exclusivo, tiene muchísimas anuncios, muchísimas cosas, pero, para gastarlo una noche, entonces, son cosas que tú ves, tú dices, ¿a dónde está el error?, como los dos, las dos viñetas que tenía, busquen los siete errores, que ponían antes en los periódicos, entonces, ese niño, se le fue de la mano, y fíjate como Luis, el que vio el video, el que no se ha entregado, incluso, él que revela todo, y dice, más allá de lo que se sabía, o sea, dice incluso, que le ofertaron un millón de pesos, para que se echen la culpa, y que él no tiene por qué que hace culpa, y que no se va a entregar hasta que no aparezcan los videos, yo te digo algo. Bueno, déjame aclarar, déjame aclarar en esa parte, él dice, que se le ofreció a otro que se llama igual que el que está preso, y que ya tiene un problema gravísimo, que tirarse arriba otra muerte le da par de dos, y que aparentemente, a ese habría sido, porque se apoda también, chiquito, que se le habría ofrecido, cargarse, otro muerto, porque ya tiene uno arriba, por un millón de pesos, sígueme. Exacto, exacto, entonces, fíjate como el entramado, ¿me entiendes? Y a mí lo que me, y te lo voy a decir responsablemente, porque yo, a mí no me importa tampoco, porque da la casualidad de que estos muchachos tienen más permanencia en el barrio que uno que se fue a estudiar y a durar 35 años como tengo yo, ejerciendo la comunicación, y entonces le cae encima a uno. Entonces, ahí a los foques, el señor Santiago Matías, coge su plataforma, y el mismo doctor, y satanizan el club Mauricio Valle porque no dio una carta de buena conducta. O sea, el Mauricio Valle, que tienen conocimiento de causa de la situación del muchacho, dice que no, no se va a involucrar en eso. Ah, bueno, pues todo el club debe caerse, no sirve, el club son un hijo de la gran puta, discúlpenme la palabra, de todo, un error, un error, porque no se deben tirar la organización de esa manera en contra también, porque la organización no fue que mandó al muchachito a hacer lo que hizo, o a participar de lo que participó, de lo que dice Luis que participó, porque el que está corriendo dice que a todas luces, quien identificaba a gente y salía a los sitios para decir, vengan, que hay clientes para que le marchen, era él. Entonces, eso es hacer el alma, ¿tú me entiendes? Pero hay un muerto, hay un muerto. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué yo tengo que ser irresponsable de obviar que hay un muerto para yo tapar que, no, yo no puedo tapar eso, yo no puedo tampoco solidarizarme de manera pendeja con algo que no va con mi patrón de conducta. Yo no entro en contubernio con lo mal hecho, no lo he hecho en mi ejercicio profesional, menos lo voy a hacer con crímenes. El que está en discoteca y está haciendo lío en discoteca, ese no es mi formato, ese no es mi criterio. Y yo tengo cinco hijos, adultos todos, y ese no es, eso no es, y lo saben los cinco, ese no es mi enfoque de vida, de discoteca, de juzga, de nada de esa vaina conocen mis hijos. Y la mayor tiene 32 años, la mayor tiene 32, 31, 27, 23 y 22. Son adultos todos, más que ese, es que esos muchachos están metidos en ese lío. Entonces, yo no puedo hacer una complicidad porque somos del barrio, porque somos, no, no, yo tengo que, lógicamente que hay una víctima mortal, y ahí yo aplaudo al amigo Ramón Tolentino, que responsablemente, en su estilo de comunicar, es muy singular, ¿me entiendes? Fue el que se encargó de investigar todo eso, y de revelarlo, sin saber quiénes estaban implicados, hasta que se dio cuenta. Entonces, nosotros como sociedad, tenemos que vernos en ese espejo, y tenemos que, como medio de comunicación y como comunicadores, tenemos la responsabilidad de hacer opinión pública, y de no cansarnos de decir que lo que está mal, está mal. Sin temerle a nadie, ¿me entiendes? Porque aquí, tú vas a buscar un anuncio, y no te lo dan, como comunicador, como periodista, de más de 30 años, pero tienen una nómina de influencers, ganando dinero, eso es su criterio, yo respeto eso, que inviertan en eso, porque esa es la sociedad de hoy. ¿Pero a qué estamos contribuyendo? Estamos contribuyendo a una mejor sociedad, estamos contribuyendo a la chavacanería, a lo banal, al crimen organizado, ¿a qué estamos apostando? Entonces, si uno lo dice, como dijo un famoso, de esos llamados, vainas que tienen plataformas, que yo soy un desfasado, un viejo desfasado. Bueno, yo lo asumo públicamente, lo de viejo está por verse, yo voy a cumplir 56 años la semana que viene, está por verse, porque la, la vejez, no son los años que usted cumple, la actitud que usted tenga ante la vida, y después, si desfasarse es, seguir estudiando, seguir día a día, actualizarse, y estar acorde, estar cada día más acorde, con las normas, morales, y cívicas, deben regir una sociedad, entonces yo soy un desfasado. Gracias, Américo, por, tus retas, duras y pegadas, especiales, de este viernes. Ok, Enrique. Momento de una pausa, ya regresamos. Grandes en los deportes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben, quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación, de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la Cámara de Cuentas y las envió a una comisión, la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo. En tanto, la Comisión de Agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar. Y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la Federación Nacional de Abastecedores de Buques. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sozúa? ¿Y el york o el picnic? Ay, 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 ay. Eso en un sanduichito, en un mangucito o hasta vacío. Mmm, riquísimo. En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, sozúa. Sozúa, alimenta tu lado auténtico. Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. Escándalos 102. Gracias.